con mi mujer María José, tenemos el orgullo, la satisfacción otra vez está en la final del proceso de capa diagonal, lo cual agradecemos mucho a Alhambra, a ustedes y a todo el equipo que hay por detrás. Este año hemos ido un poco a la costa de Carolina, ya que el año pasado nos quedamos en el centro y hemos querido renejar un poco para estos chiringuitos que lo han pasado tan mal, todos tantos. Y bueno, que mejor que ir a un chiringuito con ese respeto de sardina y una miga. Usted ya lo ha certificado un poco, lo que son los dos datos para nosotros principales, que uno son los espetos de sardina y la miga, de peto con de peto, porque lógicamente son dos sardinas despertadas, pero no tienen nada que ver con el espeto y bueno, y la miga la hemos cambiado un poco de formato. Dicho esto, vamos a decir que las sardinas van temporizadas en cerveza 1925, por encima lleva una confitura de tomate con aguajaca y luego la hemos decorado un poco con una gorra de cita. Le hemos dado una base de una maonesa con alga para darle un toque de mar. La hemos llamado miga marina, solo lleva un pescado, bueno, cosas del mar. Las migas están hechas de pan 5 o 100 de centeno de aquí en nuestro panadero y ya como le digo lleva también unos toques para decorarse encima de alga de maonesa de alga. La maonesa de alga hemos puesto para dar contraste unas huevas de salmón. Luego las migas llevan un pulpito, unos chipirones macerados en aceite de ajo negro y un milillo escabechado por nosotros, también mililón de roca. Luego le hemos dado en forma de red para la barca, que también he buscado un plato que no fuera una barca pero que se la asemejara y no ha salido este pescado como lo digo. Y le hemos dado para agarrar un coral, un coral que lleva un pulpito y le viene un escabechado. Pues sinceramente, espero que no se me pasa nada, es cumplir para darle un poco de cítrico e intentar buscar sabores y texturas. Y espero que os guste. Muchas gracias. Gracias. Gracias.